Gaby, cambiamos de tema, ¿no? Cambiamos de tema exactamente porque está en el ojo de toda la sociedad el tema de los combustibles, que nos afecta a todos durante las últimas horas. Ha habido diversas informaciones y por eso queremos consultar cómo es la situación en Tucumán a Gonzalo Rodríguez, presidente de la Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Gas y Afinesca Pega. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación. Sí, ¿qué tal? Buen día. O sea, si me pueden aumentar un poco el retorno porque no lo escucho bien. Sí, cómo no, ya se encarga la producción. Mientras tanto, Gonzalo, bueno, en estas últimas semanas se vienen sucediendo nuevos incrementos que generaron sorpresa, un poco de enojo en los consumidores y en las últimas horas se está hablando de faltante en algunas estaciones de servicio. ¿Qué está ocurriendo en Tucumán con respecto a esto? Bueno, en Tucumán dentro de todo la situación es bastante normal en cuanto al abastecimiento, lo que sucede es que lo que sí se ha afectado es en la entrega del mercado mayorista, que abarca tanto a los agricultores como a las industrias, los grandes consumidores. Bien. Que normalmente esos grandes clientes los atienden directamente a las petroleras o a través de sus distribuidores. Bien. Como se empezó a restringir, las petroleras empezaron a restringir la entrega de combustible a esos mercados. Claro. Por una cuestión de precios. O sea, ellos estaban especulando, digamos, con que cambien los valores. ¿Cómo, cómo? No, no, le pregunto si es que ellos estaban especulando con el cambio de los valores del combustible. Bueno, no hablaría de especulación. Claro, de conveniencia, digamos. No les convenía vender a los precios que están vendiendo. Sí. Y por lo tanto empezaron a restringir la entrega. Y bueno, eso hizo que ese mercado se transfiera a comprar a las estaciones de servicio. Por lo tanto, las estaciones de servicio empezaron a demandar mayor cantidad de producto. Sí. Y por lo tanto también se empezó a ver faltante, digamos, o sea, que las petroleras no entregaban la cantidad que solicitaban las estaciones de servicio. Sí. Eso se hizo un planteo ante el nuevo ministro... Javier Iguacel, de Energía. Iguacel. Lo cual el ministro tuvo una reunión a posterior con las petroleras y las petroleras le dijeron de que, bueno, sí, se vieron obligadas a restringir la entrega a las estaciones de servicio porque vieron que las estaciones de servicio estaban especulando con los aumentos, o sea, solicitando mayor cantidad de combustibles, especulando con los futuros aumentos para poder lograr un beneficio adicional. Cosa que no es cierta, sino que realmente el mercado, como les decía, un mercado que antes no compraba en las estaciones de servicio, por falta de entrega justamente de las petroleras, empezó a comprar en el mercado minorista, que son las estaciones de servicio. Por lo tanto, se trasladó esa mayor demanda hacia las petroleras. Sí. Bueno, por eso es que justamente a través de fechas se emitió un comunicado diciendo que, negando todo tipo de especulación por parte de las estaciones de servicio, que realmente era así, digamos, no especulamos, sino lo que queremos es vender más. Claro. Si esta situación no cambia, si las petroleras no les mandan el combustible que está requiriendo el mercado, ¿usted cree que acá en Tucumán podría haber problemas de abastecimiento? Sí, bueno, puede llegar a haber un problema de abastecimiento. Como les decía, el canal minorista está abastecido, el público en general está abastecido. Pero la demanda es alta. Corte de suministro, claro. Pero lo que sí hay problema es para abastecer a los grandes clientes. Claro, claro. Usted decía al principio que las petroleras no les estaba conveniendo vender con este precio. Hubo aumentos en las últimas semanas. ¿El valor que se está pagando hoy por el combustible en Argentina es insuficiente? ¿Hace falta subir más el precio? No, no es suficiente. El valor del precio de venta del combustible no llega a cubrir los mayores costos que tienen las petroleras por el aumento que tuvo el crudo y el aumento que tuvo el dólar. El dólar, claro. Se conjuraron dos situaciones en el país que lamentablemente no estaban previstas, que fue justamente el gran incremento que tuvo el barril de petróleo y la devaluación que tuvo el peso. Por lo tanto, por el momento no se llega a cubrir ese mayor costo. O sea que es posible que haya nuevos aumentos en el mediano plazo. Sí, lamentablemente sí. Pero de todas formas, si lo analizamos a los precios de los combustibles en valor dólar a los precios de combustibles en el país, de haber estado en los primeros lugares en los precios en dólares en la región, hoy estamos en los últimos lugares. O sea que el precio del combustible en dólar está retrasado. Claro, claro. Si se produjese un nuevo aumento, ¿cuánto cree que puede ser? Si se produjese un nuevo aumento, ¿de qué porcentaje puede ser el nuevo aumento de producirse? Y bueno, a ver, lo que pasa es que el retraso en los precios de los combustibles se habla entre un 20 y un 25%. Y se están dando aumentos alrededor del 5%. Claro. O sea que van a seguir estos aumentos mensuales, seguramente graduales, para poder lograr equiparar ese mayor costo. Y ya se sabe cuándo va a ser el próximo, perdón. No, no, eso no lo sabemos porque eso lo establecen las petroleras. Claro, claro. Está bien, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, Rodríguez, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que la situación se normalice y no haya problemas. Bueno, esperemos que así sea. Que tengan un buen fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces va a haber nuevos subas para el combustible. Y si no se normaliza la demanda y la provisión acorde a la demanda, según dicen en Capega, puede haber faltante combustible. Pero por el momento no está sucediendo, la situación está normal. Sí, en Buenos Aires sí se está hablando de zonas en las que está faltando combustible. En Tucumán hasta el momento no, hay que estar atentos a lo que vaya a pasar.